¿Cómo sacar el texto de una imagen usando Snipping Tool? Mira cómo es esto. Probaré esto usando esta imagen del físico Albert Einstein. Ya que tenemos la imagen usaremos Snipping Tool para hacer una captura. Y luego hacer, ese programa viene con su PC instalado, solo hagan su captura de pantalla. Haremos clic para pasar a Snipping Tool. Le daremos donde dice acciones de texto, esto lo que hará es extraer el texto de esta imagen, y así podemos usarlo en lo que queramos, solo será cuestión de copiar y pegar. Podremos copiar el texto completo, o solo una parte del mismo texto. Haré un ejemplo usando Microsoft Word, para que puedan observar cómo saldrá. ¡No! Gracias por ver el video.